Hola, muy buenas. Soy Francisco Berber de López, médico especialista en aparato digestivo del Hospital Universitario Virgen de la Nieve de Granada y uno de los responsables de la unidad de pancreas de nuestro hospital. El próximo 14 de junio voy a participar como ponente en la mesa conjunta de STD-ASPAM sobre enfermedades pancreáticas. En mi ponencia trataremos el tema del síndrome de industria desconectado, una entidad poco tratada o poco hablada en la guía de práctica clínica, pero sobre las que progresivamente vamos consiguiendo conocimiento y más conciencia. En nuestra ponencia haremos un repaso sobre las principales definiciones, datos epidemiológicos y hablaremos sobre las implicaciones que pueden tener en el manejo de las colecciones peripancreáticas, así como también de las propias repercusiones que puede tener el síndrome de industria desconectado sobre el paciente. Os invito a participar en el congreso, al cual podéis inscribiros en la página web y os esperamos en Valencia del 13 al 15 de junio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!